Estamos participando en la organización de las primeras jornadas industriales del Gran Río Cuarto, creyendo que es posible generar alguna alternativa, sobre todo en una etapa de crisis como se está viviendo, y por supuesto tratando de que las cuestiones del Gran Río Cuarto puedan en cierta manera ser atendidas por el Estado y por aquellos agentes que están vinculados a cada uno de los sectores que conforman esta primera reunión de la industria, como para ver en este momento cuáles son las industrias que hay en Río Cuarto. Creo que es un paso importante, lo que sí también no hay que descuidar de que no solamente esto se puede generar alternativas de desarrollo industrial, sino tenemos políticas nacionales claras, sobre todo para la industria. ¿Y cuáles serían algunas de las actividades que se estarían realizando en esta feria? Bueno, lo que hemos visto ahí en la presentación, cada industria que está localizada en el Gran Río Cuarto hace su stand, hace la oferta de lo que ellos están en cierta manera produciendo en el ámbito del subespacio este regional, y lo que ellos creen que puede haber algunas posibilidades de relaciones comerciales con sectores que no están dentro del Gran Río Cuarto. ¿Y la universidad estaría participando concretamente con algún stand? Nosotros estamos participando a través del clúster, en realidad del clúster, perdón, tecnológico, que es el que nosotros estamos incentivando. Creemos que tiene muy buen resultado porque está generando algunas alternativas, sobre todo de empleo, y ahí estaríamos nosotros vinculados. Por supuesto, en todo el armado de este primer desarrollo industrial acá, de esta jornada de este desarrollo interesante que se ha hecho en cierta manera, nosotros estamos participando activamente. ¡Gracias!